Juanes, para tu amor. Y para tu amor, que es mi tesoro, tengo mi vida toda entera a tus pies y tengo también un corazón que se mueve por la amor y que no conoce el fin. Un corazón que la devolvamos. Juanes, para tu amor. Y para tu amor, que es mi tesoro, tengo mi vida toda entera a tus pies y tengo también un corazón que se mueve por la amor y que no conoce el fin. Juanes, para tu amor, que es mi tesoro, tengo mi vida toda entera a tus pies y tengo también un corazón que se mueve por la amor. Juanes, para tu 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 amor. Lo tengo todo, lo tengo todo y lo que no tengo también lo conseguí Para tu amor, que es mi tesoro, tengo mi vida toda entera a tus pies Tengo mi vida toda entera a tus pies Tengo toda mi amor, que es el amor, que es el amor, que es el amor Tengo mi vida toda entera a tus pies 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 Tengo mi vida toda entera a tus pies